Este hombre de la foto es Larry Williams y en 1987 logró llevar una suma de 10.000 dólares a 1.1 millones de dólares. En este video te voy a mostrar la estrategia completa que utilizó para lograr esta cifra y le voy a dar un pequeño twist de mi parte como para que la mejoremos un poquito más. Vamos para allá. La estrategia que utilizó para obtener estas ganancias se llama Estrategia LW, Volatility Breakout. LW por Larry Williams. Bueno, tiene sentido. Esta estrategia específica se forma básicamente en torno a un indicador y ese indicador es el Donkian Channels. Así que vamos directo a nuestra plataforma preferida TradingView y vamos a Indicador en la parte superior. Luego buscamos Donkian Channels como este, por ejemplo, y hacemos un clic. Ahora viene lo más interesante. El Donkian Channels está bueno por sí mismo, pero para impulsar la efectividad y seguir al pie de la letra la estrategia de Larry Williams debemos entrar a los ajustes y cambiar la longitud a 96. También voy a ir a la pestaña de estilos y cambiar los colores de las líneas a rojo para que sean más fáciles de ver. Algo muy importante. Todas estas configuraciones que estoy a punto de decirles son específicamente para el marco de tiempo de 5 minutos, ya que ese es el marco de tiempo que Larry utilizó para esta estrategia específica. Si van a utilizar un marco de tiempo diferente, hagan su propia prueba con diferentes valores del indicador. Bueno, así se ve el indicador Donkian Channels por sí mismo. Van a ver tres líneas. La línea media, que básicamente actúa como un punto de atracción, lo que significa que el precio siempre será atraído naturalmente por esta línea, casi como un imán. También pueden usarlo para indicar el impulso del gráfico. Entonces, si el precio está por encima de la línea, es alcista. Si el precio está por debajo de la línea, es bajista. A continuación está la banda superior e inferior. Estas bandas pueden actuar como soportes y resistencias principales y a menudo el precio las golpeará y las rechazará. Pero también podemos usarlos como puntos de ruptura. Si el precio rompe esta banda superior, a menudo el precio continuará al alza y así es exactamente como Larry lo utiliza. Pero hay un pequeño problema con esta estrategia. En realidad es un problema bastante importante, así que permítanme explicar. Normalmente la forma de usar este indicador es que cuando el precio rompe estas bandas superiores, entramos en compra y ponemos el stop loss justo debajo de la línea media. Y establecemos la toma de ganancias, algo así como un 2 a 1 relación riesgo-beneficio. Y se obtiene una operación ganadora. Pero, si el mercado se consolida de esta manera y se mueve lateralmente, ahí es cuando empezamos a ver algunos problemas con la estrategia. Porque cuando el mercado se está consolidando, las bandas superior e inferior van a estar muy juntas, como lo están aquí. Lo que significa que son mucho más propensos a romper, incluso de un pequeño movimiento que no tiene mucho impulso detrás. Y recordemos que esta estrategia se basa en aprovechar movimientos de volatilidad, por lo que debemos solucionar este problema urgente. Así que, vamos a encontrar una manera de evitar que esto suceda. Solamente entramos en operaciones de alta calidad, que tienen un montón de movimiento detrás de ellos, lógicamente. Para hacer eso, necesitamos agregar dos confirmaciones más. Pero antes de eso, el primer indicador de confirmación que vamos a añadir es el Larry Williams Large Trade Index. Vaya a la configuración del indicador y cambie el periodo a 25. Cuanto más alto sea este número, más tendencia a largo plazo buscará. Si estás buscando la confirmación de la tendencia a corto plazo, un número pequeño es mejor. Yo encontré que 25 funciona mejor para el marco de tiempo de 5 minutos, tal como lo usa Larry. Luego, cambie el periodo de suavizado a 20. A continuación, para el indicador final, añadir un indicador de volumen simple. Sé que es bastante aburrido, pero esto nos ayudará mucho a evitar señales falsas. Vamos a la configuración y cambiamos la longitud a 30. Luego, anda a la pestaña de estilo y activa la media móvil de volumen y cambia el color a blanco. Este indicador de volumen nos ayudará a identificar cuando el mercado realmente tiene un impulso detrás de él y no solamente un pequeño movimiento. La estrategia en sí es bastante simple y te voy a enseñar a usarla. Al final voy a darte un truco secreto para que funcione aún mejor, así que quédate hasta el final. En primer lugar, asegúrate de que estamos en el marco de tiempo de 5 minutos. Si el mercado sube y queremos comprar, tenemos que hacer esto. Paso 1. Vamos a querer que el precio suba y que toque la línea roja superior. Una vez que esto sucede, el siguiente paso es que el indicador LWTI, el que te había mencionado anteriormente, sea verde. Si es rojo y toca la banda superior, no entrarías en la operación. Finalmente, vamos a querer que las barras de volumen estén por encima de la línea blanca y también que sean verdes. Esto muestra que el mercado no se está consolidando y que hay suficiente volumen para entrar en la operación. Estos tres criterios deben cumplirse para que puedas entrar en la operación. Entrarías entonces aquí. Ahora, el stop loss depende de la configuración. Por lo general, estableceríamos el stop loss justo debajo de la línea naranja del medio. Pero hay algunos casos en los que no deberías hacer eso. Por ejemplo, cuando la banda superior y la línea naranja tienen una gran brecha. Si fijaras tu stop loss aquí, el stop loss sería enorme. Si este es el caso, entonces deberías colocar tu stop loss en el swing low más cercano. Aunque por costumbre, simplemente lo fijarías debajo de la línea naranja. Una vez que hayas fijado tu stop loss, establece tu toma de beneficios en una relación riesgo-beneficio del 2 a 1. Y, así de fácil, tenés un trade rentable. Ahora, hagamos un ejemplo de venta y después te daré el truco secreto para que esta estrategia sea aún mejor. Primero, queremos que el precio llegue a esta banda inferior. Comprueba el indicador LWTI y asegúrate de que es de color rojo. Finalmente, querés que el volumen esté por encima de la línea blanca y que las barras sean rojas. Entra acá, establece tu stop loss justo por encima de la línea media y establece tu take profit en una relación de riesgo-beneficio de 2 a 1. Y, así de fácil, tenés otra operación ganadora. Ahora, es el momento de revelar el truco secreto. Otro pequeño problema que encontré con esta estrategia es que cuando estás cerca de una toma de liquidez tanto alcista como bajista, en estas zonas es en donde por lo general atrapan a los traders que quieren ir al alza y les revierten el precio a la baja, o traders que quieren ir a la baja y les revierten el precio al alza. Por ejemplo, aquí se cumplieron todos nuestros requisitos. El precio tocó la banda superior, el indicador LWTI es verde y el volumen está por encima de la línea y también verde. Así que entramos en nuestra operación y establecimos nuestro take profit y stop loss normales. Pero si nos fijamos aquí, en realidad fue una operación perdedora. Si ampliamos la imagen, podemos ver que se cumplieron todos nuestros criterios, pero se cumplieron justo en un nivel de resistencia fuerte y claro. Así que sí, tenemos todas nuestras señales, pero ya que este era un nivel tan fuerte, el precio rebotó aquí. Así que, con el fin de solucionar esto, irías a un marco de tiempo más alto como el diario o una hora, establecemos todos nuestros niveles principales de toma de liquidez y una vez que los tengamos marcados, no entramos en operaciones cerca de estos niveles principales. Así que si ves una situación como la que te expliqué, donde perdimos la operación, ya sabes que en estos niveles hay que omitir la operativa. Pero esto no es todo, ahora mismo ya estás listo para operar absolutamente cualquier movimiento que haga el mercado. En el próximo video, que cuando lo haga, te lo dejaré aquí en la pantalla, te explicaré cómo identificar el inicio de una tendencia alcista o bajista y solamente tendrás que operar cuando inician y terminan las tendencias. Qué fácil, ¿no?